Y de fondo, quería saber si era uno de los temas del disco. Se escucha en Joker, uno de los temas de Ale del Bono, que bueno, usted seguramente debe ver a lo largo de nuestra programación, porque bueno, una de las políticas que hemos sumado es pasar música local. Siempre quedan cinco minutitos entre programa y programa y demás, y bueno, qué mejor manera que difundir un poco de los buenos artistas que tenemos a nivel local. Y otro espacio es este, cortando la semana, hoy con Ale del Bono. Ale, muy buenas noches. Buenas noches, Lisandro. ¿Todo bien? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Bien, por suerte, dentro de lo que se puede en este contexto. En este contexto, recién lo hablábamos un poco, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, pero sí, hay que tener paciencia y cuidarse, no queda otra. No queda otra, y está bueno, digo, a ver, siendo uno de los que por ahí afecta, digamos, esta situación, que lo plantees también en estos términos, ¿no? Sí, sí, un momento difícil para todo el rubro, digamos. Sobre todo el año pasado, este año se volvió a tocar de a poquito con protocolo y toda la cosa. Y bueno, ojalá que siga, porque la verdad que todo el rubro lo necesita, no son los músicos, los técnicos, los que tienen salones, lugares, bueno, qué sé yo. Pero bueno, siempre cuidándose. Y iba a arrancarte por el tema del disco, pero vamos a arrancar por esto de la actualidad, ¿no? Recién estábamos hablando con Jorge Muriel, uno de los concejales de nuestra ciudad, que planteaba, no se suspenden los recitales, sí se deberán adaptar a la cuestión horaria, ¿no? Así que me parece que eso está bueno, por ahí contarlo también y volver a repetirlo. Sí, a lo mejor hay que empezar a pensar en reinventarse un poco, ¿no? Empezar a pensar en a lo mejor hacer cosas más temprano, a lo mejor de día, o bueno, ahora viene el invierno, es más difícil para hacerlo al aire libre, pero bueno, por un tiempo vamos a estar así, así que hay que buscarle la vuelta, digamos, pero bueno. Y cómo fue 2020, porque digo, este es uno de los resultados de 2020, 2019 también, pero digo, cómo fue ese principio, el no poder presentarlo, digamos, hasta este año. Bueno, fue muy raro, muy extraño, aparte de justo, porque este proyecto empieza en 2019, justo hace dos años, fue en los primeros días de abril que grabamos la primera sesión, yo les cuento un poco para los que no sepan cómo viene esto, porque no es solamente un disco que sale ahora, sino que es una serie de sesiones en vivo que hicimos en diferentes locaciones de Rafaela, y fuimos estrenando, o sea, grabamos audio y video, no audiovisual, y fuimos estrenando un tema por mes durante 2019 y principios de 2020, o sea que cerramos el ciclo en 2020, creo que este tema Joker se estrenó justo en marzo, que fue el último, y la idea después de presentarlo en vivo, hacer un show, bueno, no se pudo, obviamente, y bueno, hay un poco de lo que se podía hacer en casa, tratar de hacer canciones, rescatar algunas cosas viejas, traté de parar la pelota un poco, que yo soy medio inquieto y me cuesta, siempre trato de hacer cosas nuevas, y bueno, lo que hicimos puntualmente con este proyecto fue durante 2020 abrir esas sesiones, o sea, las sesiones de audio, y remezclarlo, para darle como, como eran todas grabadas en diferentes lugares, quisimos emparejar un poco el audio, cada lugar suena diferente, bueno, y hacer como un disco, y lo que pude hacer fue masterizarlo en España, con Max Sena, que es un ingeniero de sonido muy grosso, ha trabajado con Shakira, con Soda Stereo, con Ratones Paranoicos, así que terminó siendo un audio, a mí me encanta, un audio muy cálido, muy potente, y bueno, fue un poco las pequeñas cosas que se pudieron hacer puertas adentro, digamos, hicimos un streaming desde el cine belgrano, con la banda, fue la única vez que tocamos el, no todo el disco, pero parte del disco, en vivo, y fue extraño, sin público, pero bueno, fue una experiencia nueva, y bienvenida, yo creo que también todo esto sirve para algo, para aprender cosas y para, como te dije antes, reinventarse. Los equilibristas, antes de seguir y antes de que hagas algo del disco, contame un poquitito, digo, formato, porque es un formato doble, ¿no? Sí. Uy, justo lo corrí, perdón. Es un disco que se bebe. Ahí está. Se vende disco. Se bebe. Se bebe. Sí. Para compartir de doble de manera, ¿no? Exacto. Sí, bueno, el arte de tapa, quiero decir, es de Nacho Pautazo, es un dibujo hecho en birome, es increíble, si lo ven, es una lámina, son dos láminas de 35 centímetros, que muy gentilmente me ha regalado, le mando un saludo a Nacho, y bueno, ha sido no solo tapa de disco, sino etiqueta de vino, que es una idea que se me ocurrió por ahí para, para, digamos que ahora la gente se acostumbró a que, entre comillas lo digo, la gente y todos, ¿no? Los músicos también, a consumir la música gratis, pero no es gratis hacerla, o sea, lleva mucho esfuerzo y mucho dinero, estudio de grabación, instrumentos, cuerdas, lo que sea, insumos, y entonces hay que buscar un poco la vuelta también para poder llevar a cabo el proyecto, ¿no? Y bueno, es como darle un valor agregado, digamos, que tenga un vino. Me contacté con una amiga que es sommelier, que vive en Mendoza, y me recomendó este vino, que es de Mendoza, un Malbec muy rico, él ya lo pensó para el disco además, o sea, como que, ¿cómo te digo? Este disco, aparte, bueno, volviendo a la tapa, el dibujo está hecho sobre una foto de Mario Eliota, o sea, que como que hay un montón de artistas de diferentes disciplinas, todos artistas rafaelinos, incluso los técnicos también, en este proyecto. Entonces, como que abarca un montón de áreas, ¿no? Dejame destacar, Ale, porque estás hablando de los artistas, digo, y acá tenemos un artista que trabaja con nosotros, que es el Ale Antoni, y que, bueno, además de tus dotes actorales, digo, hay una muy buena calidad audiovisual en el trabajo que está hecho, y bueno, los hermanos de Antoni son una garantía, y son dos tipos con los que se disfruta elaborar. Totalmente. Yo siempre digo que nos hicimos socios en este proyecto, porque nos embalábamos, mirá, me junté con toda gente muy manija, quiero decirlo, yo soy manija, soy así como, bueno, obsesivos todos, así que bueno, salió algo bueno, creo. Y los hermanos de Antoni, increíble, porque además nosotros hacíamos sesiones en diferentes lugares, pero hacíamos tres temas, por ejemplo, en el mismo lugar. Primero hicimos tres temas en Malevo, después hicimos uno en Marcuse y Música, tres en La Mula y uno en Faber Libros. De paso le mando un saludo y agradezco a todos los que me cedieron el lugar muy gentilmente. Y ellos, cuando hacíamos, por ejemplo, tres temas en un mismo lugar, le encontraron la vuelta para que los tres videos sean diferentes. Cada video tiene su propia personalidad, por decirlo, su propia impronta y está adaptado a lo que pasa musicalmente. O sea, hubo una visión global que a mí me encantó, me sorprendía, porque cada vez, imagínate, solo íbamos estrenando un tema por mes, así que teníamos un mes para editar video y audio. Era como un mes muy vertiginoso, muy en tiempo real. Y la verdad que hicieron un laburo increíble. Yo quedé súper contento y además nos hicimos muy amigos, digamos. La idea es seguir trabajando juntos y ya nos extrañamos con Andrés. En cualquier momento sale. Sí. Bueno, ¿con qué tema vamos? Bueno, voy a hacer el Joker, que es el último tema que hicimos, porque como te decías, fue un trabajo medio en tiempo real y las canciones también fueron definiéndose en tiempo real. Algunas letras las terminaba muy sobre la hora y esta, me faltaba la letra, que era el último tema. Y fui a ver la película, el Joker, la de Phoenix, y me impactó mucho la película, la actuación, bueno, ni hablar. Y bueno, salí del cine movilizado, digamos. Es una película potente. Potente, muy potente. Así que hice como una canción hablando desde el personaje. No quiero spoilearla para que no lo vieran. Ya tiene tres años, ya tendría que haberla visto. Está claro, está basada en esa película. Versión acústica de la guitarra. Es un tema de piano, pero bueno. He intentado desentristecer al fin, he dejado ver lo peor de mí. Abrumado por la decepción, tal vez, todo se vuelve extraño cuando amas. ¿Crees que así es el amor y el cristal se rompe? No te fíes si me ves reír así, la locura se apoderó de mí. Es un mundo despiadado y cruel, ya ves, que todo se vuelve extraño cuando amas. Tendré que armar mi corazón ante el desprecio y la humillación. Atención, el cristal se rompe. Atención, el cristal se rompe. Atención, el cristal se rompe. Y la humillación entre el cristal se rompe. Atención, el cristal se rompe. Es una cortadita por el tiempo tirano Sin dudas, sin dudas Es televisión, me encanta que la tengas clara Actuaste en televisión también Yo trabajé con Chávez Con Hugo Chávez En Canal 13, no cualquiera Sí, sí, sí Julio Chávez Julio Chávez, Hugo Chávez El expresidente venezolano No sabía que era actor Sí, fue un pequeño papel Toqué la guitarra en un programa En el puntero En el puntero Sí, en el puntero Yo estaba trabajando haciendo música para Pol En esa época Y bueno, me invitaron a participar Lo dudé bastante Pero bueno, al final fui Estuvo bueno, una buena experiencia Polifacético como en la música también Porque están haciendo otros espectáculos Mañana, por ejemplo Sí, bueno, hicimos un ciclo Hace un par de meses Con viejos y conocidos Sí, ¿cómo decís? Viejos y conocidos Ah, sí, sí Hicimos como un... Cuando se abrió un poquito La posibilidad de volver a tocar Estábamos con muchas ganas Después de tanto tiempo Se nos ocurrió hacer un ciclo Como para tener continuidad Y darle algo diferente también A la gente que sale a tomar algo O a comer Y se nos ocurrió hacer un ciclo Con todos los artistas Que nos influenciaron Nos influencian Y admiramos Así que hicimos un ciclo Cuatro viernes Uno con canciones de Fito Paez Otro con Charlie Con Cerati Con Calamaro Como que son cuatro Cuatro músicos Que inspiran Y que, bueno Que todos sabemos Un montón de canciones de ellos Así que Y bueno Y todos músicos amigos Y muy talentosos Los voy a nombrar Mañana estamos con Con Diego Paulán Dijiste talentoso No, un saludo a Diego Que también nos mira Así que Sí Guille Escalengue Ariel Yuste Y Germán Morales Mirá que se me olvido de Germán Compañero de toda la vida De la carrera musical Así que Vamos a hacer Mañana canciones de Fito Estamos viendo bien Un poco el horario Vayan temprano Por las dudas Porque no sabemos todavía A qué hora Hasta qué hora se puede Y bueno Van a estar todos Por supuesto Los protocolos correspondientes Hay mucho cuidado en eso Así que Bueno Mientras podamos Seguir tocando en vivo Yo creo que es necesario Para todos Hay que aprovecharlo Mientras se puede Sí, sí Bueno Nos vamos con una última Dale ¿Alguno de estos repertorios Que venías haciendo? ¿Qué es que nos despedimos? No, vamos a hacerlo también Porque en realidad En el repertorio de mañana Yo toco el bajo Así que las tengo ensayadas En bajo En otra Y canto para algunas Pero más que todo Toco Toco Bajo Cantar y el yuste Así que bueno Un saludo a los chicos Mañana ¿Puedo decir el lugar? Sí, sí En Better Bar A partir de las Vamos a ver Pero 20, 30, 21 50, 20, 23 Me parece que es para Esta reserva Exacto Ah, muy bien Me empezó a reírse Bueno Voy a hacer una canción Un pedecito De una canción Que se llama Karma Que es una canción Que habla de Buenos Aires Yo viví mucho tiempo allá Y creo que siempre Siempre digo que Para los que somos Del interior Como que nunca terminamos De adaptarnos del todo Si bien nos fascina Nos encanta También tenemos Esa cosa De Gin y Yang Tienes, ¿no? Sí, sí, sí Así que bueno Karma Es una canción del disco Y bueno Tienen el vino El disco disponible El vino está casi agotado La verdad Está en producción La segunda edición Realmente Buenísimo Así que gracias A todos los que lo adquirieron Muchísimas gracias Con esta canción Nos despedimos Así que mil gracias Por haber venido A vos y a la audiencia Un saludo muy grande Una confusión Particular Una molotov Que ya va a estallar Y ella Que te divide en dos Es la estrella Del libertador La ciudad de dos Te divide en dos Siempre volverá por ti Aunque te arrepientas Aunque quieras subir Y nada vas a hacer Para librar Su calma Siempre volverá por ti Aunque quieras huir Tocará tu alma Otra congestión En general paz Y en el callejón Buena música Es la cicatriz Que amas y odias Ella te divide en dos Es la estrella Del libertador Del libertador La ciudad de dos Te divide en dos Siempre volverá por ti Siempre volverá por ti Aunque te arrepientas Aunque quieras huir Nada vas a hacer Para librar Su calma Calma Siempre volverá por ti Aunque quieras huir Toma Tocará tu alma Tocará tu alma Nada es mejor Que el calza Siempre volverá por ti Aunque te arrepientas Aunque quieras huir Nada vas a hacer Para librar Su calma Siempre volverá por ti Aunque quieras huir Oh, no Será tu amor Y siempre hablar De hablar Y te encanta Y siempre, siempre, siempre Volverá por ti Y siempre volverá por ti Gracias Me encanta la letra Realmente Y el video también Si no me equivoco Es el que caminás por Buenos Aires Exactamente Es Buenos Aires en Piedra Muchísimas gracias Ale Por haber venido Saludos grandes A usted por la invitación Nos estamos reencontrando En la próxima Ahora vamos a una pausa Y ya venimos con más noticias Es un mundo descajado Y cruel Sabes Que todo se vuelve extraño Cuando amas Tendré que armar Mi caparazón Ante el desprecio Y la humillación Atención El cristal Serobo El cristal